Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de Econometría, Econometría 1. En este video vamos a empezar a ver la unidad 7 de nuestro programa, dedicada a las ecuaciones simultáneas. Comencemos entonces con la clase. Lo primero y más importante de esta unidad es comprender a qué llamamos modelo de ecuaciones simultáneas. Como bien tenemos aquí, estos son modelos multiecuacionales en donde las variables endógenas se determinan simultáneamente. Es decir, son modelos con ecuaciones en donde la variable endógena de alguna de las ecuaciones, de por lo menos una de las ecuaciones, depende de variables endógenas de las otras ecuaciones. En otras palabras, son modelos, por un lado, que tienen más de una ecuación, por eso decimos que son multiecuacionales. Pero no todo modelo multiecuacional es un modelo de ecuaciones simultáneas, porque para hacerlo necesita una segunda característica. La primera, entonces, reitero, que haya más de una ecuación. La segunda, que del lado izquierdo de alguna de las ecuaciones tengamos una variable dependiente o endógena, en cuyo lado derecho de la ecuación tenemos, por lo menos, una variable endógena del modelo. Es decir, la variable dependiente, la variable que está a la izquierda, en alguna de las otras ecuaciones del modelo. Es decir, que se viole el supuesto de la exogeneidad de las variables explicativas del modelo. Del lado derecho de alguna de estas ecuaciones del sistema, aparece uno más, variables explicativas que en realidad son endógenas en el sistema, que se determinan entonces simultáneamente. Por eso, entonces, resumiendo, tenemos un sistema de ecuaciones simultáneas. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones, en donde algunas variables, una o más variables explicativas, son en realidad endógenas. ¿Sí? Aparecen del lado izquierdo en alguna de las ecuaciones. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Un ejemplo es el modelo keynesiano simple de determinación del ingreso. ¿No? En donde tenemos, por un lado, la típica función consumo keynesiana, donde el consumo depende del ingreso, a través de la propensión marginal a consumir. Puede haber también un parámetro destinado al consumo autónomo. ¿No? Y para que este sea un modelo econométrico, incluimos, obviamente, un término de perturbación aleatoria, que recoge todos los otros efectos que, además del ingreso, pueden estar influyendo sobre el consumo. La segunda ecuación es la ecuación de equilibrio macroeconómico, donde del lado izquierdo tenemos a la oferta agregada, que en este modelo es igual al producto o ingreso de la economía. ¿No? Y del lado derecho tenemos a la demanda agregada, que es la suma, la agregación de las demandas de los distintos sectores. En un modelo simple, esos dos sectores, es decir, sin gobierno y sin sector externo, eran las familias y las empresas, por ende, la demanda agregada era la suma de consumo e inversión privadas. ¿No? Y aquí tenemos la ecuación de equilibrio del sistema, que en realidad, desde el punto de vista más econométrico, no es otra cosa que una identidad, ¿sí? Aquí no hace falta incorporar ningún término de perturbación aleatoria, porque no es una ecuación de comportamiento, de conducta, ¿no? Tampoco es una ecuación tecnológica, ¿de acuerdo? Es una identidad, por eso nos lleva a término de perturbación. No estamos tratando de explicar al ingreso, sino que estamos viendo cómo se lo desagrega al ingreso, ¿sí? Que no es lo mismo que encontrar de quién depende el ingreso, ¿está claro? Bien. Obviamente que el ingreso va a depender de un término aleatorio, ¿por qué? Porque dentro del consumo sí tenemos que el consumo depende de mu, ¿cierto? No quiere decir que aquí no estemos determinando al ingreso, ¿sí? De esta forma determinamos tanto al consumo como al ingreso, ¿no? Es decir, observemos cómo el consumo, que es la variable endógena, una de las variables endógenas del sistema, en este caso la variable endógena de la primera ecuación, tiene como variable explicativa al ingreso, que es la variable endógena de la segunda ecuación, ¿sí? Y por eso tenemos un ejemplo de ecuaciones simultáneas. Aparece del lado derecho de la ecuación consumo una variable explicativa que en realidad no es exógena. Fíjense cómo el ingreso depende de consumo e inversión, ¿no es cierto? Si la inversión cambia, que sí sería una variable exógena en este sistema, la única variable exógena, además de esta constante, ¿no? Acuérdense que acompañando al beta sub cero, hay un 1 en realidad allí, que es otra variable, entre comillas, más del sistema, ¿no? Con la particularidad de que es una constante. Yo les decía entonces, la inversión sería, además de esta constante, la única variable exógena realmente del sistema, que ante cambios de ella, modifica el ingreso, y como el ingreso también influye sobre el consumo, modificará el consumo, ¿no? O sea que, en este sistema, tanto consumo como ingreso son variables endógenas, se determinan simultáneamente. ¿Se acuerdan cuando seguramente vieron por primera vez este modelo keynesiano simple? En aquella primera materia de macroeconomía que habrán tenido, ¿cómo son los ejercicios de este tema cuando uno ya tiene la teoría conocida? Los ejercicios son de determinación del ingreso de equilibrio, ¿no? El ingreso es claramente la variable que uno trata de determinar, no el valor que uno trata de determinar en función del resto, ¿no? Son ejercicios en donde en general ya nos dan los parámetros, nos dan conocidos beta sub cero y beta sub uno. Obviamente que en uno está en esos ejercicios, suponemos que son modelos determinísticos, cuando vemos por primera vez este tipo de modelos en las materias introductorias de economía, ¿no? Y nuestro problema consiste en encontrar el valor del ingreso de equilibrio y en función de ese valor, una vez conocido ese valor, vamos a poder conocer también cuál es el consumo, ¿no? Tanto el consumo como el ingreso se determinan simultáneamente. Ahora, además de los parámetros, obviamente que necesitamos conocer, ¿qué más? Necesitamos conocer el valor de la inversión, por eso en este modelo se la conoce como autónoma, ¿sí? Y nos daban en esos ejercicios típicos de las materias introductorias de macro, cuál era su valor conocido. Teníamos el valor del ingreso autónomo, teníamos el valor del consumo autónomo, de la propensión marginal a consumir, y de esa manera determinábamos cuál era el ingreso de equilibrio y el consumo correspondiente a ese ingreso, ¿no? O sea que consumo e ingreso dependen, no solamente de los parámetros, sino también de la inversión. Por ende aquí, la inversión, este uno que acompaña aquí al parámetro beta sub cero, son las variables exógenas del sistema, consumo e inversión son las endógenas, ¿no es cierto? Y bueno, beta sub cero y beta sub uno claramente son los parámetros. Lo importante es darse cuenta entonces que aquí tenemos un buen ejemplo en donde la función de consumo interviene en una variable explicativa que no es exógena, sino que es endógena en el sistema. Muy bien. El problema tiene estos modelos, ¿no? Podemos estimarlos, por ejemplo, por mínimos cuadrados ordinarios, podemos estimar a la función consumo aquí, la función, la ecuación de la identidad no requiere, no tiene parámetros, así que no requiere ser estimada, pero la función del consumo es la única función de las cuales tenemos parámetros y quiero al revés, ¿no? En el mundo real no es como los ejercicios de las primeras materias de macro que han tenido en donde conocemos el consumo autónomo, conocemos la propensión más general a consumir y queremos determinar el ingreso, el consumo y demás, ¿no? En el mundo real es al revés, tenemos datos del consumo, del producto o del ingreso, ¿no? De la inversión y queremos conocer los valores de los parámetros, ¿no? Beta sub 0 y beta sub 1. ¿Podríamos estimar esos parámetros desconocidos? Teniendo en cuenta esto que estamos viendo, esta violación al supuesto de la exogeneidad, ¿no? Que tiene el ingreso en la función esta del consumo. Bueno, vamos a ver que en estos casos, ¿no? Tenemos, en donde tenemos, ¿no es cierto?, ecuaciones con variables explicativas que son endógenas, ¿no? Esas variables explicativas están correlacionadas con el término de perturbación, con el término de perturbación aleatoria, con el error, ¿no? Y eso provoca que las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios, que son un método clásico que hemos visto nosotros, que a su vez son idénticas, equivalentes a las de máxima verosimilitud, ¿no? No van a ser, no son incesgadas, ni consistentes, ¿no? Veamos una explicación de esto. En primer lugar, una intuitiva, luego vemos la demostración, la forma, ¿no? Pero fíjense, en el ejemplo anterior, si se modifica mu, el término de perturbación aleatoria, es decir, supongamos que hay un shock aleatorio, ¿sí? No es que cambia la inversión, no, cambia una de las variables que están fuera del modelo, ¿sí? Algunas de las variables que están fuera del modelo. Que esté fuera del modelo no quiere decir que no causen efectos sobre las variables de nuestro modelo, ¿no es cierto? Fíjense que mu es la parte de la función consumo. Si hay un shock aleatorio, la función consumo depende de esos shock aleatorios, de esas variables omitidas por nosotros, que podrán ser insignificantes, pero algún efecto causan, ¿no? Si no, no intervendrían en la función consumo. Y por lo tanto, al provocarse ese shock aleatorio, un cambio en los valores de mu, evidentemente vamos a esperar que haya un cambio en el consumo, ¿sí? Pero claro, el consumo es uno de los componentes de la demanda agregada. Entonces va a terminar afectando el ingreso de la economía, ¿sí? A mayor consumo, mayor demanda agregada, va a haber un exceso de demanda, ese exceso de demanda es una señal para que las empresas aumenten el nivel de producción, ¿sí? Para eso necesitan contratar más factores productivos. Las familias que son las propietarias de esos factores productivos ven incrementados sus ingresos y por eso entonces termina aumentando el ingreso de la economía. Si aumenta el ingreso, el ingreso es una de las variables, así como mu, explicativas del consumo. Nuestro modelo es el principal determinante del consumo. Por lo tanto, se va a modificar también el consumo. O sea que fíjense, de esto podemos desprender dos conclusiones. En primer lugar, que claramente mu e y, lo que habíamos dicho al principio, están correlacionadas. Fíjense que cuando cambió mu, cambió y, cambió el ingreso. Entonces acá ya, solo por la aplicación de la lógica, vemos como mu y el ingreso están, el término de perturbación de la teoría, y la variable explicativa de la ecuación consumo están correlacionadas. Es decir, estando ambas presentes en el lado derecho de la ecuación consumo, se viola así claramente el supuesto de exogeneidad de las variables explicativas. Yriega no es exógena, depende de mu. Entonces, no es una variable explicativa exógena, sino que es endógena, se determina dentro del sistema. La segunda conclusión que podemos ver es que, si estimáramos a beta sub 1, la promoción magial a consumir, de la ecuación consumo, por mínimos cuadrados ordinarios, no solo captaría el efecto de Y sobre el consumo, el efecto del cambio en el producto, en el ingreso sobre el consumo, esta flecha, digamos, no solamente estimaríamos este efecto, sino que también el efecto que tiene mu sobre el consumo. Porque fíjense que este cambio de Y puede tener detrás un cambio de mu. Por lo tanto, nosotros, cuando tratemos de ver, cuando vemos los datos, digamos, nosotros vamos a tener datos de Y y el consumo, no tenemos datos de mu, porque mu era una variable no observada. Por ende, ¿qué quiero decir? No vamos a saber si los cambios de mu son debidos, de los cambios de Y, perdón, son debidos a cambios exógenos de Y, por ejemplo, a que cambió la inversión, por ejemplo, o a un cambio en algún shock aleatorio, a mu, porque mu no lo observamos. Entonces, todos los cambios de Y, nosotros vamos a, en cualquier cambio de Y, nosotros vamos a saber cuál es el origen real y si estimamos el efecto que tiene este cambio de Y sobre el consumo, puede deberse tanto a un efecto real de Y, como a tener detrás un cambio en alguno de los shocks aleatorios. Entonces, no estaríamos estimando exclusivamente el efecto debido a Y, o al efecto debido exclusivamente a Y, sino también podríamos estar incluyendo allí el efecto debido a cambios de mu, en términos de perturbación aleatoria. Y de esta manera estaríamos sobreestimando a la propensión marginal a consumir, a beta sub 1, ¿no es cierto? Y es por eso entonces que cualquier estimación que nosotros logremos, beta sub 1 sombrero, de mínimos cuadrados ordinarios, va a tener un sesgo, que llamamos sesgo de ecuaciones simultáneas. Demostremos formalmente la correlación entre el término de perturbación aleatoria, mu, y el ingreso, la variable explicativa de la función de la función consumo de este ingreso. Piensa, si reemplazamos nosotros uno en dos, ¿quién era uno y quién era dos? Uno era la función consumo. Si la reemplazamos en dos, es decir, reemplazamos aquí al consumo por beta sub 0 más beta sub 1 por el ingreso más el término de perturbación aleatoria, llegamos a que el ingreso, ¿no es cierto?, ya no tiene dos términos, sino que ahora tiene cuatro términos, ¿no? Los tres primeros que venían de la función consumo más el cuarto que venía de la inversión y que suponemos exógeno. Despejemos de que y, es decir, si pasamos este segundo término para el lado izquierdo con signo negativo, ¿no?, o mejor dicho, ¿sí?, restamos en ambos miembros beta sub 1 por el ingreso y luego tomamos del lado izquierdo, pruébenlo ustedes después, factor común sobre y y dividimos en ambos miembros por lo que no tienen en común esos dos términos que nos van a quedar del lado izquierdo para poder despejar fácilmente a y al ingreso, ¿no?, y llegar a esta expresión número 3 en donde observamos que ahora y no depende de ninguna variable endógena del sistema. Es decir, que a diferencia de la ecuación 2 en donde y dependía del consumo y el consumo es una variable endógena del sistema, en esta ecuación 3 el ingreso ya no depende de ninguna endógena del sistema, depende de dos exógenas como eran la constante que aparece aquí acompañando a esta transformación de los parámetros, de la inversión que también suponíamos exógena y de una variable totalmente aleatoria, endógena, no aparece el consumo ya del lado derecho de esta ecuación, no del ingreso. Si tomamos valor esperado y suponiendo, manteniendo el supuesto de que la esperanza del error sigue siendo cero, fíjense entonces que los dos primeros términos por ser constantes y variables exógenas las que están incluidas allí, nos van a dar iguales a ellas mismas. en cambio en el tercer término al tomar el valor esperado nos va a quedar 1 sobre 1 menos beta sub 1 por la esperanza de mu que al suponer igual a cero hace a todo esto igual a cero y por eso nos queda que la esperanza y es igual a la suma de estos dos términos y a esto lo vamos a llamar expresión 4. ¿Para qué necesitamos a la esperanza de y? Si lo que queremos ver es la correlación entre mu y y y porque para analizar la correlación entre mu y y necesitamos la covarianza entre estas dos variables entre y y mu y dentro de la fórmula de la covarianza ¿se acuerdan? teníamos a la esperanza porque era la esperanza de los desvíos al cuadrado cuando estamos en la algebra matricial no podemos poner un cuadrado sino que multiplicamos dos veces por el mismo vector y este vector es el de las diferencias entre la variable y la esperanza entonces necesitamos conocer la esperanza ¿de acuerdo? ¿sí? Bueno entonces obtengamos esta covarianza entre y mu haciendo uso del valor esperado que encontramos antes ¿no? y de la ecuación 3 es decir de la 3 que nos decía que el ingreso ahora ya no dependía del consumo de esta ecuación ¿no? y de la 4 donde tenemos la esperanza ¿sí? Así que aquí para calcular entonces la covarianza necesitamos hacer y menos la esperanza y hagamos 3 menos 4 si hacemos 3 menos 4 fíjense vuelvo atrás imagínense ustedes restar a todos estos a todos estos términos a estos 3 términos estos 2 ¿eh? fíjense que este primer término va a aparecer positivo y también negativo o sea que se va a cancelar este segundo término igual aparece aquí positivo y va a aparecer también negativo entonces también se cancela el único término que no se cancela si hacemos 3 menos 4 si hacemos y y menos la esperanza y es 1 sobre 1 menos beta sub 1 por el error entonces si reemplazamos a y por 3 y a la esperanza y por 4 llegamos a esto que aquí está entre corchetes ¿no? y de este lado mejor dicho en este otro multiplicando ¿no? fíjense que la esperanza de mu la suponemos igual a 0 así que nos queda simplemente el término de error si ahora multiplicamos tenemos al término de error dos veces por eso queda elevado al cuadrado y si tomamos valor esperado 1 sobre 1 menos beta sub 1 son son todas constantes ¿no? así que es una constante sale fuera del valor esperado ¿no? y nos queda en el denominador en el numerador la esperanza de los errores de cualquier error elevado al cuadrado si mantenemos el supuesto de homoselectricidad es decir de valencia constante el error podemos reemplazar a la esperanza de mu al cuadrado ¿no? que menos la esperanza de mu elevada al cuadrado como la esperanza de mu la suponemos igual a 0 no es otra cosa que la varianza del error ¿no? por un parámetro constante que represente esa varianza y que nosotros veníamos llamando sigma cuadrado ¿no? en definitiva nos quedó que la covarianza entre y el ingreso de este modelo ¿no? y el término de error es igual a un cociente en donde intervienen por un lado la varianza del error que claramente no puede ser negativa y por lo general es un número positivo ¿no? dividido uno menos la promesión magial a consumir que de acuerdo a la teoría suponiendo que la teoría se cumple ¿no? que sería lo más usual ¿no? es un número entre 0 y 1 si es un número entre 0 y 1 uno menos un número entre 0 y 1 también va a ser un número entre 0 y 1 positivo por ende dividido dividido sobre otro número que era positivo nos va a dar un cociente como resultado positivo ¿sí? si la covarianza es un número positivo significa que estas dos variables están relacionadas en forma positiva y de esta manera ha quedado demostrada la correlación entre mu e y ¿sí? que lo habíamos visto antes es intuitivamente acá ¿no es cierto? si aumentaba el valor de mu iba a aumentar el valor de y si disminuye el valor de mu va a disminuir el valor de y acá hemos encontrado una medida de ese grado de correlación ¿de acuerdo? del grado no es la medida de la covarianza directamente no de la relación entre estas covarianzas el grado de correlación sería el coeficiente de correlación que podríamos calcular en base a esta covarianza bien habíamos dicho que en estos casos que esta correlación entre grado de mu traía este problema de que la estimación de la pendiente del modelo de la promoción marginal a consumir ya no iba a ser una estimación incesgada sino que iba a tener un sesgo y que llamábamos sesgo de ecuaciones simultáneas ¿cómo se demuestra esa falta esa ausencia de incesgadez o la sesgadez de la estimación de beta subida supongamos que estimamos como venimos haciendo nosotros por mínimos cuadrados ordinarios este parámetro bueno como en un modelo lineal simple donde en la función del consumo solamente interviene una variable explicativa principal que es el ingreso es fácil demostrar que en esos casos la estimación de esa pendiente es igual a la covarianza entre la variable endógena y la variable supuestamente exógena de la ecuación no la variable explicativa de esa ecuación es decir la covarianza entre consumo e ingreso en este caso dividió la varianza de la variable explicativa en este caso la varianza del ingreso que al dividir covarianzas sobre varianzas ambos estadísticos tienen son las sumatorias en el caso de la covarianza de estos productos entre las variables en desvíos en el caso de la varianza de los desvíos de la variable explicativa al cuadrado pero ambas dividido el tamaño de la muestra dividido n o n-1 si tenemos datos muestrales y entonces esos n o n-1 se cancelan los del numerador con los del denominador y llegamos a una expresión como esta fíjense que aquí lo que tenemos son en cada uno de estos paréntesis transformaciones de las variables de nuestra de nuestra ecuación consumo que consisten en desviar estas variables respecto a sus medias ¿no es cierto? ¿sí? son las variables en desvío respecto a sus medias si denotamos simbolizamos a estas variables con letras minúsculas es decir por ejemplo la c minúscula denota al desvío entre el consumo y su media la y minúscula simboliza la diferencia entre y y su media y eso sucesivamente ¿sí? podemos reemplazar entonces por minúsculas ¿no? y si reemplazamos al consumo de acuerdo al modelo en desvío porque aquí este es el consumo en desvíos ¿se acuerdan que cuando tomamos el modelo en desvíos se simplifica ¿no? se cancela en algún momento la constante del término independiente nos va a quedar entonces que el consumo lo podemos reemplazar por beta sumo que quedaba inalterada recuerdan si repasen el modelo en desvíos ¿no? por la variable explicativa en desvíos más el término de perturbación adjetaria en desvíos ¿no? entonces reemplazamos el consumo según su modelo en desvíos ¿no? y si hacemos luego o si notamos luego que tenemos fíjense la posibilidad de distribuir este sumatorio entre estos dos términos a su vez de aplicar distributiva entre este primer término y el ingreso y entre este segundo término y el ingreso y a su vez que tenemos un denominador común que también podemos distribuir entre estos dos términos ¿no? por un lado la suma de beta sub 1 y por y que es otra cosa que el beta sub 1 ¿no? por la suma de las y al cuadrado ¿sí? dividido entonces la suma de las y al cuadrado que traemos del denominador y por otro lado y por otro lado con la suma de los mu por los y también dividido por este denominador común que es la suma de las y al cuadrado llegamos entonces a esta tercera expresión en donde fíjense que podemos simplificar las sumas cuadradas de y y llegamos a esta expresión 6 en donde al tomar valor esperado como beta sub 1 es un parámetro es igual a su propio valor su valor esperado beta sub 1 pero nos queda aquí la esperanza que no podemos evitar de esto que vamos a llamar el sesgo ¿sí? no podemos simplificar quiero decir no se puede anular mejor dicho ¿no? este segundo término porque fíjense que tanto y ¿no? como mu son variables aleatorias y y mu estaban correlacionadas no puedo sacar y como una constante y quedarme en algún momento con la esperanza de mu que la suponíamos igual a 0 ¿sí? aquí claramente están correlacionadas estas variables y no hace de constante ni en el numerador ni en el denominador entonces no lo puedo sacar como constante en este valor esperado entonces no puedo anular este segundo término y de esta manera aparece este sesgo en el valor esperado de nuestro estimador de mínimos cuadrados sobre 2 bueno desaparecerá en el límite tal vez una esperanza podría ser esa ¿no? que no desaparezca para muestras pequeñas pero si en el límite tal vez ¿no? es un estimador consistente ¿no? veamos como tampoco desaparece en el límite ¿no? que es un estimador inconsistente ¿sí? bueno como veíamos recién fíjense que este sesgo es bastante difícil de evaluar porque aparecen variables aleatorias ¿no? que son y y mu tanto en el numerador como en el denominador ¿sí? fíjense mu aparece en el numerador pero y y que es aleatoria también ahora ya no es exógena ¿no? aparece tanto en el numerador como en el denominador entonces no es tan fácil ¿no? evaluar ese valor esperado ¿no es cierto? ¿sí? ese sesgo que nos va a aparecer allí ¿sí? y vamos a ver cómo además se mantiene fíjense tomemos probabilidad en el límite para ver si en el límite ¿no? eh converge en probabilidad al parámetro por lo menos ¿no? a beta sub 1 ¿no? entonces si tomamos probabilidad en el límite sobre beta sub 1 sombrero ¿sí? nos va a quedar que sobre el valor esperado ¿no? de beta sub 1 sombrero nos va a quedar que por un lado podemos distribuir esa probabilidad en el límite entre estos dos términos ¿sí? pero por otro lado ¿no? vamos a poder notar si multiplicamos y dividimos aquí sobre n que aquí teníamos la covarianza ¿no es cierto? ¿sí? se acuerdan que yo antes lo había simplificado les comenté ¿no? y que acá abajo teníamos la varianza ¿sí? y que podíamos simplificar estas n había dicho antes ¿no? si volvemos atrás en todo caso ¿sí? recordemos que aquí tenemos la covarianza y acá abajo la varianza ¿sí? aquí cuando tomemos probabilidad en el límite claramente ¿sí? ese valor esperado de la diferencia en el límite ¿no? con el valor esperado del parámetro ¿no? va a seguir siendo beta sub 1 porque este era un parámetro ¿sí? repasen aquí es igual probabilidad en el límite ¿sí? repasen eso de teoría de la convergencia que seguramente los que han hecho nuestra están haciendo nuestra licenciatura en economía de la facultad de la universidad económica de la universidad nacional de córdoba habrá visto en estadística 3 ¿sí? si no si son alumnos de otro lado ¿sí? busquen entonces este tema ¿sí? en teoría de la convergencia ¿de acuerdo? van a ver entonces que cuando tenemos aquí un parámetro claramente se aprobó en el límite converge al mismo parámetro ¿sí? pero que aquí ¿qué vamos a poder ver? vamos a tener que ver qué pasa a medida que aumenta n ¿sí? para poder evaluar esto realmente en el límite ¿sí? si no aparece n no podemos saber en el límite qué va a pasar ¿no? por eso es muy importante que aparezca n en algún lado fíjense con qué truco fácil lo podemos hacer aparecer multiplicando y dividiendo por n allá que no cambia eso la expresión bueno fíjense que al hacer eso podemos esperar que la covarianza muestral de Y y mu se aproxime a la poblacional obviamente ¿no? y que la varianza muestral de Y que es lo que tenemos en el denominador a lo propio con la varianza poblacional ¿sí? que nosotros en el caso de la covarianza si acabamos de encontrar fíjense que hace un rato vimos cuál es la covarianza entre Dega y Mu pero supongamos que en el límite ¿no? la covarianza muestral converge a la covarianza población ¿sí? y que la va y que eso es igual a todo esto ¿no? así es más cuadrado la varianza del error sobre 1 menos beta sub 1 y que la varianza del error converge al valor que tenga esa varianza del error que vamos a llamar sigma cuadrado de Y ¿sí? entonces reemplazando la covarianza verdadera poblacional por su valor ¿no? suponiendo que la covarianza muestral convergiera a la población y a la varianza de Y por el valor poblacional al que suponemos convergiera ¿sí? va a converger bajo esos supuestos lo mismo fíjense que nos queda este sesgo acá imposible de anular ¿sí? y por lo tanto ¿no? claramente beta sub 1 sombrero el estimador de mínimos cuadrados de nuestro parámetro beta sub 1 es un estimador inconsistente sigue apare... no podemos despejar a beta sub 1 sigue apareciendo este sesgo ¿no? que en este caso particular en este ejemplo que estamos viendo ¿no? depende de la varianza del error de la varianza de la variable endógena Y ¿sí? y hasta de la promesión margeal a la coche ¿de acuerdo? muy bien ¿cómo resolvemos entonces este problema? de que nuestras estimaciones de los parámetros van a ser sesgadas y además inconsistentes bueno una forma intuitiva de pensar en una solución posible a este problema es tratar de transformar de alguna forma el modelo tal que las variables endógenas del sistema nos queden expresadas exclusivamente en función de variables verdaderamente exógenas del sistema y que no intervengan variables endógenas del lado derecho de las ecuaciones que tenemos para cada una de las endógenas del sistema eso nos lleva a hablar de estos conceptos de forma estructural y forma reducida ¿sí? ¿a qué llamamos forma estructural y forma reducida? la forma estructural es la que nos brinda la teoría económica es decir es el sistema de ecuaciones provisto por la teoría económica ¿sí? en el ejemplo que vimos antes era la función consumo keynesiana más la identidad de esa de Y igual a consumo más el modelo que nos dio la teoría keynesiana simple digamos ¿no? veamos otro ejemplo supongamos que tenemos un modelo de estos muy sencillos microeconómicos en donde nos proveen las funciones demanda y oferta de algún bien o servicio particular y en donde por dar un ejemplo ¿no? nos dicen que la ecuación demanda la cantidad demandada sí depende del precio del producto o servicio que estamos modelando ¿sí? y el ingreso de los consuelos mientras que la cantidad ofrecida depende solamente del precio de ese bien o servicio ¿sí? el resto de los factores determinantes que pudieran tener las cantidades demandadas y ofrecidas son o producen efectos insignificantes o demasiado aleatorios ¿no? y por eso dejamos librados aquí a términos aleatorios cada uno por separado por si pudieran depender de variables diferentes ¿no es cierto? y en donde suponemos que hay equilibrio en ese mercado por eso tanto la cantidad demandada como la ofrecida son iguales a Q ¿sí? la cantidad de equilibrio del mercado bien esa sería en este ejemplo la forma estructural ¿a qué llamamos forma? quiero decir ¿no? la que nos viene dada por la teoría ¿por qué digo esto? ¿quién dice que la demanda depende del precio del ingreso? la teoría ¿sí? podríamos incluir más variables ¿no? por ejemplo el precio de otros bienes ¿sí? y querer estimar las elasticidades cruzadas por ejemplo supongamos que la teoría y los antecedentes ¿no? que hay sobre el estudio del mercado de este bien dicen que la demanda suele depender del precio y el ingreso como factores principales y que la oferta solo de precio bueno eso lo dice la teoría ¿no? lo que estamos haciendo acá es plasmar matemáticamente esas condiciones ¿sí? especificar ¿se acuerdan? ese modelo teórico entonces la forma estructural es otra cosa que la especificación del modelo dado por la teoría ¿sí? decir qué variables son las endógenas qué variables son las exógenas ¿sí? o qué variables son las que hay del lado derecho ya no me animo a decir que son las exógenas ¿no? habiendo conocido lo que vimos antes ¿sí? cuáles son las variables ¿cuáles son las variables que tenemos del lado izquierdo y cuál es del lado derecho en cada una de las ecuaciones ¿sí? por otro lado vamos a tener la forma reducida que es la reexpresión de este modelo brindado por la teoría del modelo estructural de manera tal que las variables endógenas queden exclusivamente en función de exógenas y de errores aleatorios por supuesto ¿no? no es otra cosa esta forma reducida que esa transformación que les comentaba que si logramos obtener nos resuelve el problema de que del lado derecho aparecían variables endógenas ¿sí? siguiendo el ejemplo que acabamos de dar recién si nosotros igualamos estas dos funciones porque las dos son iguales a Q en definitiva ¿no? nos va a quedar una ecuación una sola ecuación que depende exclusivamente de P ¿cierto? donde la única variable endógena que aparece es P ya no aparece Q ¿no? fíjense que en este modelo anterior vuelve atrás ¿no? claramente Q y P son las variables endógenas ¿no? Y y esta constante igual a 1 que aparece en estas dos ecuaciones son las exógenas ¿eh? claro eso ¿no es cierto? ¿por qué P y Q son las endógenas? a ver volvamos atrás como hicimos con el modelo keynesiano pero ahora microeconómicamente ¿no? en la primera materia que habrán visto de microeconomía ¿sí? el primer modelo que uno ve de micro es el modelo simple ¿no? de demanda y oferta en función del precio exclusivamente ¿sí? en donde Q está generalmente en el eje de las abscisas siguiendo a Marshall ¿no? y P en el eje de las coordenadas ¿sí? y tenemos dos funciones la demanda generalmente con pendiente positiva esperamos que tenga pendiente positiva y la oferta con pendiente perdón la demanda con pendiente negativa y la oferta con pendiente positiva si se da el supuesto de rendimientos decrecientes ¿no es cierto? bien claramente ahí uno que buscaba en esos primeros ejercicios que hacíamos de micro ¿no? ver cuáles son los valores de P y Q de equilibrio ¿sí? P y Q se determinan simultáneamente en esos modelos ¿no es cierto? ¿sí? P depende de Q P depende de las funciones de demanda y oferta y Q depende de P de la función de donde se ubiquen estas de donde se ubica esa cruz ¿no es cierto? que teníamos cuando veíamos esos modelos tan simples ¿no? si estas funciones se mueven la oferta y demanda cambian cambian P y Q las dos variables P y Q son las endógenas de este sistema ¿sí? que P aparezca del lado derecho no quiere decir que es exógena ¿no es cierto? cuidado con eso ¿de acuerdo? ¿sí? además podríamos dar tranquilamente vuelta y despejar P en función de Q y ahí se ve que Q aparece también del lado derecho y que P aparece del izquierdo que las variables estén de un lado del otro en nuestra forma estructural no significa no hace no define que las variables sean endógenas o exógenas lo que define eso es la teoría bien entonces aquí claramente P y Q eran endógenas en cambio si ahora a ese modelito simple le agregamos el ingreso como variable explicativa claramente no lo podíamos representar porque teníamos dos ejes nada más precio y cantidad ¿no? ¿cómo interviene el ingreso si queremos representarlo gráficamente? ¿cómo lo hacíamos? claramente el ingreso es una variable exógena ¿no? que lo que hacía era desplazarse ¿se acuerdan? paralelamente producía un cambio en la demanda no en la cantidad demandada ¿se acuerdan? esa diferencia básica básica de los primeros cursos de economía ¿no? ¿sí? el ingreso ha provocado un desplazamiento de la función de demanda ¿sí? un cambio en la demanda ¿no? que termina provocando obviamente cambios en los valores de equilibrio de P y de Q que son las variables endógenas de ese sistema entonces claramente el ingreso es un exógeno ¿no? no se determina dentro del modelo las variables del ingreso no las conocemos nosotros los suponíamos fijos y cuando cambian lo hacíamos mover nuestras funciones ¿no? pero este modelito no nos servía a nosotros para determinar el valor del ingreso de equilibrio sino para determinar conocido el valor del ingreso dado el valor del ingreso ¿no? ¿cuáles son los valores de P y de Q? ¿sí? entonces espero que haya quedado claro que este modelo P y Q son las variables endógenas ¿no? y que Y más las constantes que están interveniendo acá son las exógenas ¿de acuerdo? y que MU es una variable completa las MU que tenemos acá pues son dos ¿no? son las variables aleatores de este sistema bueno les decía entonces ¿cómo se puede encontrar la forma reducida de este modelo? muy simple ¿no? para encontrar la del precio simplemente igualamos estas dos funciones ambas son iguales a Q así que las podemos igualar nos queda una sola ecuación que depende del precio en donde el precio es la única variable endógena quiero decir ¿no? despejamos de allá el precio háganlo ustedes van a ver que es muy sencillo y si despejan el precio van a llegar en poquitos pasos a que el precio nos quede igual a toda esta expresión ¿no? en donde tenemos tres términos fíjense que en estos tres términos aparecen transformaciones de los parámetros de la forma estructural del modelo original quiero decir ¿no es cierto? ¿sí? que acompañan a las variables exógenas del sistema a la constante igual a 1 que teníamos acá como variable exógena ¿sí? y al ingreso que era la variable exógena de la función demanda ¿sí? más una transformación de el término de error de los términos de error fíjense que intervienen los dos ¿no? mu sub 1 y mu sub 2 utilizando algunos de los parámetros de la forma estructural ¿sí? ¿qué quiero destacar entonces con esto? que no aparece en ningún lado a pesar de que tenemos si los parámetros transformaciones de los parámetros si las variables no aparece por ningún momento la otra variable endógena del sistema que era la cantidad Q no aparece en esta nueva ecuación que hemos encontrado para el precio se dice que esta es la forma reducida para el precio ¿sí? algo sin punidad podemos hacer para Q despejemos en ambas ecuaciones a P pasemos P del lado izquierdo y Q del lado derecho en las dos ecuaciones de la forma estructural y luego igualemos estas dos ecuaciones porque las dos van a ser iguales a P ¿no? no va a quedar una ecuación que va a depender exclusivamente de Q donde Q va a ser la única variable digamos si despejamos de esa expresión a Q van a llegar entonces después revísenlo ustedes a esta segunda expresión que no es otra cosa que la forma reducida para Q porque fíjense que no depende en ningún momento de P desapareció P ¿sí? fíjense como acá Q dependía de P Q también dependía de P si lo damos vuelta P va a depender de Q en las dos ecuaciones si en la forma estructural no escapamos del problema de la endogeneidad de las variables explicativas ¿no? en cambio en la forma reducida ya desapareció ¿sí? ese problema o sea que hemos llegado a un sistema en donde cada una de las endógenas tiene una ecuación ¿sí? fíjense que hay una ecuación para P y una para Q ¿no? y en donde cada una de esas endógenas depende exclusivamente de exógenas en este ejemplo la constante el ingreso y de variables aleatorias de términos de perturbación aleatoria ¿sí? fíjense que aquí intervienen MU2 MU1 y acá también ¿no? MU2 y MU1 ¿sí? llamamos a este sistema formado por tantas ecuaciones como variables endógenas tenga el sistema ¿no? y en donde esas endógenas están exclusivamente en función de exógenas aleatorias forma reducida de MU2 ¿sí? y fíjense que los coeficientes que acompañan a las exógenas de este sistema son transformaciones de los coeficientes de la forma estructural de los alfa y de los beta de este ejemplo ¿no? que en definitiva forman coeficientes de esta forma reducida que claramente podemos estimar por mínimos cuadrados ordinarios ¿por qué? porque ya no tenemos el problema de la endogeneidad de las variables explicadas ¿sí? ahora sí del lado derecho sí son todas exógenas ¿no? y por lo tanto vamos a poder obtener estimaciones incesgadas ¿no? y no bien consistentes por mínimos cuadrados ordinarios pero de estos coeficientes ¿no? de los coeficientes de la forma reducida no de los coeficientes de la forma estructural ¿sí? y vamos a poder resolver el problema de la simultaneidad del sesgo de simultaneidad vamos a poder escaparle al sesgo de simultaneidad ahora bien ¿estos son los coeficientes que nosotros realmente queremos estimar? no en realidad nosotros lo que nos interesaban eran los alfa y los beta ¿sí? supongamos que tomáramos el modelo en logaritmos ¿no? en log-log serían las elasticidades a su vez ¿no es cierto? de estas variables ¿no? la elasticidad precio la elasticidad ingreso no nos interesaban estos coeficientes podrían ser de interés para nosotros ¿no? porque fíjense que además sobre todo en política económica ¿no? son los multiplicadores de impacto ya vamos a verlo mejor ¿no? y quiero decir este por ejemplo esta transformación de parámetros este coeficiente aquí alfa sub 2 sobre alfa sub 1 menos beta sub 1 es otra cosa que la derivada de P respecto a Y en definitiva nos muestra cómo cambia P si cambiara Y en una unidad es decir el impacto que genera Y sobre P supónganse que aquí en vez de ser Y y P tuviéramos el gasto público y el producto bruto ¿sí? aquí tengo el gasto público y acá el producto bruto este coeficiente nos mediría en cuánto va a cambiar el ingreso ante un cambio del gasto público ¿no? en política económica esos multiplicadores son muy importantes serían multiplicadores del gasto público ¿no? vaya si no es importante sé que no es que no tienen interés pero desde el punto de vista econométrico no tienen tanto interés ¿no? porque nosotros queríamos estimar los parámetros del modelo de la forma estructural ¿no? entonces podremos a ver una cosa es que podemos estimar a los parámetros de la forma reducida podremos a partir de ellos estimar los parámetros de la forma estructural ese es un segundo problema ¿no? y es el problema ¿no? de la identificación a ver veamos este problema de la identificación de la siguiente manera como les decía recién ¿no? a estos coeficientes de la forma reducida ¿no? podemos verlos como transformaciones de los parámetros de la forma estructural ¿no? y darles a cada uno un no supónganse que a cada una de esas transformaciones yo las llamo con letras griegas pi ¿no? y con los subíndices represento a qué ecuación pertenecen ¿de acuerdo? ¿sí? y a qué variable exógena están asociados ¿sí? por ejemplo pi sub uno uno fíjense es el primer coeficiente es el coeficiente de la primera ecuación y de la primera variable exógena ¿sí? vuelvo atrás fíjense beta sub cero menos alfa sub cero sobre alfa sub uno menos beta sub uno es el coeficiente que acompaña aquí a la primera variable exógena ¿no? de la primera ecuación ¿sí? y aquí viene este pi sub uno dos es este menos alfa sub dos sobre alfa sub uno menos beta sub uno es decir el coeficiente de la primera ecuación por eso tiene un subíndice uno primero pero que está en perdón que está en segundo lugar así que acompaña a la segunda variable exógena que es el índice bueno y así sucesivamente ¿sí? el pi sub dos uno es el primer coeficiente es el el coeficiente de la segunda ecuación ¿sí? que acompaña a la primer variable exógena ¿sí? fíjense que entonces es el primer coeficiente de la segunda ecuación ¿no? como que también se puede leer al revés ¿no? empiezo por el segundo subíndice es el primer coeficiente de la segunda ecuación no pasa al primer subíndice acá tengo el segundo coeficiente de la segunda ecuación y después obviamente podemos redefinir también entonces a los términos de perturbación aleatoria de la forma reducida ¿qué quiero decir con esto? piense que la forma reducida acá tiene estos terceros términos que son transformaciones de variables aleatorias como son transformaciones de variables aleatorias también son variables aleatorias ¿eh? estos dos últimos términos los voy a simbolizar con la letra griega nu ¿sí? ojo es una n no mu nu ¿sí? para distinguirlas de nuestra mu con m ¿sí? y de esta manera queda manifiesto de manera mucho más clara ¿sí? a lo que llamamos forma reducida ¿sí? simplificada del modelo ¿no? y que claramente estos pi ¿sí? sub ij digamos son los coeficientes de la forma reducida que podemos estimar por mínimo cuadrado ordinarios porque ahora ya tanto el precio como la cantidad que son variables endógenas nos han quedado exclusivamente de exógenas la constante y el ingreso y de errores aleatorios y que representan estos multiplicadores como les comentaba anteriormente ¿no? que miden el impacto que tienen las exógenas sobre las endógenas ¿sí? y que pueden ser muy útiles también a los fines de política económica por ejemplo ¿sí? bueno ahora ¿se pueden estimar por mínimo cuadrado ordinarios? va va voy a poder estimar tener pi sombreros sub ij ¿sí? por mínimo cuadrado ordinarios pero con esos pi sombreros con los valores numéricos que yo tenga de esos pi sombreros voy a poder estimar los parámetros de la forma estructural voy a poder conocer alfa sub cero alfa sub uno beta sub cero beta sub uno voy a poder estimar esos parámetros de la forma estructural a eso llamamos problema de la identificación ¿no? y ya lo vamos a ver a continuación pero generalicemos el resultado anterior nosotros acá lo vimos para un ejemplo que se puede obtener la forma reducida a partir de la forma estructural pero en forma general para cualquier modelo quiero decir ¿se podría encontrar la forma reducida? en general es posible tener la forma reducida a partir de la forma estructural en todo modelo quiero decir ¿no? para demostrar esto veamos que toda forma estructural puede escribirse de la siguiente manera ¿no? en toda forma estructural uno puede pasar si tuviéramos términos del lado derecho en donde intervenían las explicativas pasarlos al lado izquierdo de la ecuación ¿sí? olvídense este más este más en realidad puede tener acá dentro de esta matriz gamma valores negativos ¿no? así que no es que no he tenido en cuenta que pasa con signo negativo no, los negativos pueden estar adentro de este gamma ¿sí? pero ¿qué quiero decir? si pasamos los términos que tenemos del lado derecho al lado izquierdo y despejamos quiero decir del lado derecho exclusivamente a los términos de perturbación aleatoria ¿sí? al vector de términos de perturbación aleatoria podemos llegar entonces a la forma reducida del modelo en donde Y hace un vector de orden G por 1 de las variables endógenas del sistema ¿sí? en donde G vendría a ser el número de variables endógenas que tengamos en el ejemplo anterior eran 2 ¿sí? el vector Y va a ser el vector formado por P y Q ¿sí? las dos únicas variables que tenemos ¿sí? en donde X es un vector de variables exógenas del modelo ¿sí? de orden K por 1 en donde K hace el número de variables exógenas del sistema en el ejemplo anterior A es igual a 2 pues tenemos la constante ¿sí? y el ingreso entonces ese vector X sería un vector formado por un 1 y el ingreso ¿sí? B larga es una matriz de orden G por G cuidado ¿eh? es cuadrada ¿sí? G por G de coeficientes que acompañan a las variables endógenas claro porque en la forma reducida ¿sí? vamos a ver que como vimos también acá ¿no es cierto? si nosotros pasamos perdón en la forma estructural ¿no? despejamos los mu de aquí y pasamos para el lado izquierdo ¿no? todo esto ¿sí? nos va a quedar Q del lado izquierdo también en este ejemplo por ejemplo están multiplicados por multiplicados por un 1 ¿sí? esos serían los coeficientes de la forma que multiplican a Q pero también van a aparecer términos referidos a P que vamos a pasar por el lado izquierdo ¿no? en donde los coeficientes van a ser alfa sub 1 y beta sub 1 vamos a tener unos que multiplican a las Q alfa sub 1 y beta sub 1 que multiplican a las P esos van a ser los coeficientes ah perdón esos son sí está bien digo bien de las variables que acompañan a las variables endógenas de nuestro sistema que en este caso son P y Q ¿sí? eso van a ser la B nuestro ejemplo recién B sería una matriz que tiene en la primera columna 1 1 y en la segunda columna menos alfa sub 1 y menos beta sub 1 ¿sí? gamma no es una gamma mayúscula no es una matriz de orden G por K cuidado tiene tantas filas como variables endógenas y tantas columnas como variables exógenas tenga ese sistema nuestro ejemplo anterior va a ser una de 2 por 2 porque había 2 endógenas P y Q y 2 exógenas 1 y el ingreso ¿no? que son los coeficientes que acompañan a las variables exógenas volviendo atrás ¿no? aquí fíjense los coeficientes que acompañan a las exógenas son pero del lado izquierdo no pasando al lado izquierdo todo esto van a ser entonces el menos alfa sub 0 el menos beta sub 0 que acompañan al 1 al intercepto como exógeno y el menos alfa sub 2 y un 0 porque en la segunda ecuación no aparece el ingreso ¿sí? coeficientes que acompañan al ingreso ¿de acuerdo? del lado izquierdo habiendo despejado entonces esos coeficientes son los que van a formar la gama de ese ejemplo ¿sí? pero esto reitero vamos a poder encontrar en todo en cualquier modelo ¿no? y mu obviamente va a ser el vector que contiene las perturbaciones aleatorias de cada una de las ecuaciones del sistema en el ejemplo anterior mu es un vector que está formado por mu sub 1 y mu sub 2 estos dos términos aleatorias ¿está claro? y de esta manera entonces vamos a llegar a un vamos a poder llegar en toda forma estructural a la forma reducida expresada de forma más general ¿sí? de forma genérica para cualquier forma estructural que tengamos o a partir de cualquier forma estructural que tengamos ¿sí? porque fíjense que ahora el siguiente paso que podemos dar es tratar de despejar y en función de x ¿no? fíjense que si partiendo entonces de la forma estructural multiplicamos ambos miembros por la matriz inversa de b suponiendo que exista es decir que b sea no singular ¿no? en este primer término va a quedar la inversa de b por b se van a simplificar eso es igual a la identidad que multiplicada por y es igual a y ¿no? y acá nos va a quedar entonces este segundo término premultiplicado por la inversa de b no lo voy a poder sacar ¿sí? y acá mu también obviamente premultiplicado por la inversa de b ¿sí? si ahora este segundo término que aparece al lado izquierdo lo paso al lado derecho restando ¿no? vamos a poder despejar y en función de exógenas y aleatorias ¿sí? y vamos a ver entonces cómo llegamos a la forma reducida que de forma más simplificada es decir llamando a la inversa de b negativa por gama matriz gran pi ¿sí? y a el término perdón al vector aleatorio multiplicado por la inversa de b vector nu ¿sí? nos permite entonces les decía llegar a lo que llamamos la forma reducida simplificada de todo modelo de ecuaciones simultáneas es decir a la que podemos llegar con cualquier modelo de ecuaciones simultáneas ¿de acuerdo? ¿sí? muy bien entonces una vez que tenemos identificada la forma perdón que tenemos no quiero usar esa palabra identificar que tenemos determinada la forma reducida veamos si podemos identificar a partir de los coeficientes estimados de la forma reducida a los coeficientes de la forma estructural tratar de hacer eso es tratar de aplicar lo que se llama el método de mínimos cuadrados indirectos ¿sí? una vez estimados los coeficientes de la forma reducida por mínimos cuadrados ordinarios lo que podemos hacer es intentar obtener las estimaciones de los parámetros estructurales de los coeficientes de la forma estructural a partir de los coeficientes estimados de la forma reducida a esto llamamos método de mínimos cuadrados indirectos ¿por qué? es estimar indirectamente a los parámetros de la forma estructural a través de estimaciones de los parámetros de la forma reducida ¿sí? ahí viene lo de indirectos aplicamos mínimos cuadrados sobre la forma reducida y con la solución que obtengamos para con las estimaciones que obtengamos de ese mínimo cuadrado ordinario aplicados sobre la forma reducida intentar estimar de alguna manera los parámetros de la forma estructural ¿sí? volviendo al ejemplo que nosotros teníamos de oferta y demás estos eran los coeficientes de la forma reducida ¿no? si nosotros reemplazamos a estos pi sub ij ¿no? a estos 4 pi que tenemos acá el pi sub 1,1 el 1,2 el 2,1 y el 2,2 por los resultados que nos den las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios es decir por los números los valores numéricos que nos den las estimaciones puntuales obtenidas por mínimos cuadrados ordinarios ¿no? nos van a quedar 4 ¿sí? ecuaciones ¿sí? con 5 incógnitas ¿cuáles son las 5 incógnitas? ¿no? los parámetros de la forma estructural el alfa sub 0 ¿sí? que aparece aquí aparece también por aquí ¿no? el alfa sub 1 que lo tengo aquí aquí están en todas ¿no? en las 4 el alfa sub 2 que lo tengo en este pi sub 1,2 lo tengo en el pi sub 2,2 ¿no? el beta sub 0 que aparece en el pi sub 1,1 en el pi 2,1 ¿sí? y el beta sub 1 que aparece en los 4 entonces tengo un sistema puedo formar un sistema de ecuaciones con 4 ecuaciones y 5 incógnitas o al revés con 5 incógnitas y 4 ecuaciones en base a las estimaciones ¿no? fijando los valores de los pi en base a las estimaciones de mínimo cuadrado sub 1 claramente este sistema no tiene soluciones es un sistema incompatible ¿no? porque tenemos más incógnitas que ecuaciones ¿sí? repasen la compatibilidad de los sistemas de ecuaciones ¿eh? de las primeras materias de matemáticas seguro por ende entonces no vamos a poder obtener todos los coeficientes de la forma estructural a partir de los coeficientes de la forma reducida ¿sí? de estimaciones de coeficientes de la forma reducida si si ustedes se fijan van a poder que en el caso de la oferta se pueden identificar los parámetros ¿sí? si uno divide ¿no? la estimación que logremos de pi sub 2 2 sobre la de pi sub 1 2 piensen pi sub 2 2 sobre pi sub como dije 1 2 ¿no? 2 2 sobre 1 2 si dividen todo esto sobre esto piensen que los denominadores se cancelan ¿sí? quedan alfa sub 1 y menos beta sub 1 son iguales o sea que se pueden simplificar mejor dicho ¿no? los menos también ¿no? tengo menos sobre menos queda positivo ¿no? y además también se va a simplificar el alfa sub 2 y va a quedar beta sub 1 ¿sí? que se haga pi sub 2 2 sobre pi sub 1 2 es igual a beta sub 1 entonces si yo tengo estimaciones no de estos dos valores ¿sí? de estos dos pi divido esos dos valores estimados por mínimo cuadrado solenario y el resultado va a ser una estimación para beta sub 1 o sea que el beta sub 1 sí lo puedo estimar y no hay otra manera de estimarlo van a ver ¿sí? a beta sub 1 o sea que si ustedes prueban van a ver que otra estimación es casi imposible despejar de acá de beta sub 1 sin hacerlo en función de otras de otras las soluciones ¿no? y algo similar van a poder ver que se puede hacer con beta sub 0 para estimar a beta sub 0 se puede hacer la estimación de pi sub 2 1 menos la que ya logramos de beta sub 1 aquí por la estimación que tengamos de pi sub 1 y así vamos a poder estimar a beta sub 0 después se los dejo de desafío entonces verifiquen esto que acabo de mostrar recién ¿no? recién lo vimos para beta sub 1 háganlo ustedes para beta sub 0 y no hay otras soluciones posibles verifiquenlo también para beta sub 1 y beta sub 0 en este ejemplo ¿no? se dice entonces que la ecuación de oferta está exactamente identificada porque sus parámetros van a ser identificables ¿no? van a ser estimables significa eso indirectamente a partir de estimaciones de la forma reducida de coeficientes de la forma reducida de algunos de estos pi como vimos aquí recién ¿sí? pero lamentablemente no sucede lo mismo con la ecuación de la demanda cuya identificación no es posible en este caso traten ustedes con los datos anteriores ¿no es cierto? con este sistema de encontrar los parámetros de la función demanda que eran los alfa digamos ¿no? van a ver que es imposible encontrar estimaciones de soluciones mejor dicho de este sistema para los alfas ¿sí? y por eso es que esa ecuación no es identificable ¿sí? no está identificada ¿de acuerdo? ¿sí? entonces podríamos encontrar las estimaciones para los parámetros de la forma estructural ¿no? de la oferta pero no de la demanda ¿sí? un problema adicional en este caso para la aplicación de mínimos cuadros indirectos es que además beta sub 1 fíjense de quién podemos obtener una estimación puntual claramente ¿sí? como de beta sub 0 también en el caso de beta sub 1 se ve muy bien en el caso de beta sub 0 no tiene este problema digamos pero sí indirectamente porque lo tiene beta sub 1 piensa que beta sub 1 es no lineal ¿sí? y esto en los coeficientes de la forma reducida ¿no? complicaría mucho tratar de obtener estimaciones de la varianza o de la desviación estándar de beta 1 sobre 0 lo que llamamos el error estándar de beta sub 1 sobre 0 ¿sí? porque al ser no lineal no le puedo aplicar las propiedades usuales que tiene la varianza que son propiedades sobre un operador lineal ¿sí? no tiene propiedades para que nos dejen que nos permitan encontrar de manera sencilla la varianza de beta 1 sobre 0 y por lo tanto su raíz cuadrada que sería el error estándar entonces de beta 1 sobre 0 o sea que podríamos obtener estimaciones puntuales de beta 1 y beta 0 que son los parámetros de la función oferta ¿sí? pero no podríamos obtener sus errores estándares ¿no? y por lo tanto no vamos a poder obtener intervalos de confianza ni hacer pruebas de hipótesis sobre estos parámetros o sobre combinaciones lineales de estos parámetros ¿sí? entonces mínimos cuadrados indirectos resolvió parcialmente nuestro problema podríamos identificar la oferta bueno algo es algo no la demanda ¿sí? pero incluso resuelto ese problema nos vamos a dar con otro problema y es que no vamos a poder hacer inferencia ¿sí? vamos a tener que conformarnos con estimaciones puntuales de estos coeficientes de la forma estructural de la oferta pero no vamos a poder hacer ni intervalos de confianza ni pruebas de hipótesis algo ¿sí? supense que a mí me interesaba ver si la elasticidad precio de la oferta era mayor o igual a 1 por ejemplo ¿sí? no lo voy a poder hacer ¿sí? y eso nos restringe muchísimo el análisis ¿cierto? ¿sí? en resumen no siempre es posible estimar los parámetros estructurales mediante mínimos cuadrados indirectos ¿sí? o sus errores estándar si pudiéramos estimar algunos ¿no? y van a ser necesarios otros métodos de estimación ¿sí? ¿sí? esto sucede con cualquier ejemplo que tomemos ¿sí? veámoslo en forma general en términos generales si recordamos cómo fue definida la matriz de coeficientes de la forma reducida ¿se acuerdan? vuelvo atrás ¿no? aquí habíamos definido este gran pi como la multiplicación entre la inversa de b negativa ¿sí? por la matriz gama que era la matriz de coeficientes de las variables exógenas del sistema ¿sí? entonces si tenemos en cuenta esta definición que habíamos dado y ahora despejamos pi ¿sí? fíjense que perdón despejamos despejamos gama fíjense que si trato de despejar gama ¿qué pasa? ¿qué puedo hacer? multiplicar ambos miembros por la por b ¿sí? si multiplico ambos miembros por b me va a quedar b por pi del lado izquierdo como quedó acá y acá b por la inversa de b va a quedar la identidad que multiplicada por menos gama va a ser igual a menos ¿sí? entonces despejo de esta manera el menos gama ¿no? y ahora como está negativo lo puedo pasar al lado izquierdo positivo o puedo sumar ambos miembros por gama ¿sí? y de esa manera del lado derecho se anula menos gama con más gama y nos queda la matriz nula ¿no? cuidado con eso nos va a quedar una matriz con forma de cero no es que no queda nada es una matriz nula y el lado izquierdo b por pi más gama ¿sí? reemplazando a pi por la matriz estimada mediante mínimos cuadrados ordinarios si se acuerdan pi era una matriz de coeficientes de la forma reducida tiene los pi sub y j digamos ¿no? que vamos a poder estimar por mínimos cuadrados ordinarios o sea que esta matriz pi va a ser una matriz estimable para nosotros ¿no? si la reemplazamos por esa estimación ¿no? llegamos a un sistema de ecuaciones homogéneos fíjense acá tenemos la matriz nula ¿no? de la existencia de solución para este sistema depende la factibilidad de estimar los parámetros estructurales por mínimos cuadrados indirectos ¿qué quiero decir? si este sistema que hemos definido general para cualquier modelo ¿no? tiene solución si podemos resolver este sistema ¿sí? es decir encontrar los valores de b y de gama dados los valores de pi sombrero ¿sí? decimos que es posible estimar es posible aplicar el método de mínimos cuadrados indirectos ¿sí? son identificadas las ecuaciones del sistema todas las ecuaciones del sistema y por ende vamos a poder encontrar por mínimos cuadrados indirectos las estimaciones de los parámetros de la forma estructural ¿sí? ahora si eso no es posible vamos a tener que recurrir a otros métodos de estimación ¿sí? ¿cómo sabemos si esto es posible o no? ¿sí? si este sistema de ecuaciones que tenemos acá ¿sí? tiene una solución ¿no? para eso afortunadamente los econometristas han demostrado que hay dos condiciones que tenemos las llamadas condiciones de orden y de rango que sirven para saber si las ecuaciones son o no identificables ¿sí? vamos a ver que la condición de orden es una condición necesaria pero no suficiente y que la condición de rango al revés es una condición necesaria y suficiente ¿sí? uno podría preguntarse entonces ¿para qué vemos las dos? podríamos tratar de verificar la condición de rango y ya está ¿para qué verificar la condición de orden? en general sucede que la condición de orden es mucho más simple de verificar que la condición de rango ¿sí? y que además por lo general si se verifica la condición de orden suele ser raro que no se verifique la condición de rango ¿sí? por lo general si se cumple la de orden se cumple la de rango pero no siempre si no serían las dos necesarias y suficientes claramente ¿no? por eso en general uno mira rápidamente la condición de orden y si tiene dudas mira la condición de rango digamos ¿no? pero la que sirve estrictamente hablando ¿sí? porque es condición necesaria y suficiente es la de rango ¿sí? bueno veamos entonces a cada una de estas dos condiciones comencemos entonces por la condición de orden ¿de acuerdo? hagamos foco la condición de orden viene dada por la siguiente por lo siguiente fíjense si tenemos un modelo de M mayúscula ¿no? ecuaciones simultáneas para que una ecuación esté identificada según la condición de orden ¿no? el número de variables predeterminadas excluidas de esa ecuación no debe ser menor al número de variables endógenas incluidas en la ecuación menos u en símbolo el número de variables predeterminadas las que usualmente llamamos exógenas ¿sí? que estamos dejando fuera de la ecuación que se calcula como fíjense conociendo el número total de exógenas del sistema que vamos a llamar K mayúscula ¿no? y restándole el número de variables exógenas incluidas en esa ecuación que estamos analizando ¿no? que vamos a llamar con K minúscula tenemos el número de exógenas o predeterminadas excluidas de esa ecuación particular ¿sí? ¿tiene que ser mayor o igual? ¿sí? no debe ser menor dice al número de endógenas incluidas en la ecuación menos u ¿sí? ese número de endógenas incluidas en las ecuaciones vamos a simbolizar con m minúscula ¿sí? lo vamos a denotar por m minúscula ¿de acuerdo? m minúscula menos u ¿sí? entonces si el número de exógenas o predeterminadas excluidas de la ecuación ¿no? lo calculamos como el número de exógenas o predeterminadas en todo el sistema menos el número de las incluidas en esa ecuación ¿sí? es mayor o igual al número de endógenas que participan en esa ecuación menos uno decimos que la ecuación esa cumple la condición de orden y por lo tanto está identificada ¿sí? podría ocurrir lo siguiente que el número de exógenas excluidas de la ecuación sea mayor a m menos uno en ese caso diríamos que está sobre identificada o que fuera igual a m menos uno ¿sí? al número de endógenas de la ecuación incluidas en la ecuación menos uno en ese caso diríamos que está exactamente identificada ahora claramente si es menor no está cumpliendo la condición de orden y por eso decíamos que la ecuación no está identificada ¿sí? si el número de exógenas excluidas de la ecuación es menor al de endógenas menos uno entonces la ecuación no está identificada según la condición de orden ¿sí? importante como les decía antes entonces recordemos que esta condición es una condición necesaria pero no suficiente para identificar una ecuación veamos en el ejemplo nuestro de la oferta y la demanda ¿sí? la ecuación de oferta está identificada o no pienses que teníamos que el sistema K mayúscula ¿no? tenía dos variables exógenas ¿no? que eran ¿quiénes? la constante y el ingreso de los consumidores ¿se acuerdan? había dos y la oferta tenía solo una de estas dos exógenas la constante ¿se acuerdan? que la oferta habíamos supuesto que no dependía del ingreso de los consumidores ¿sí? dependía solo del precio que era endógena entonces tenemos dos variables exógenas en el sistema o predeterminadas en el sistema y una sola en la ecuación de oferta 2 menos 1 es igual a 1 por otro lado en esa ecuación en la ecuación de oferta hay una sola endógena que era la cantidad ofrecida ¿sí? la cantidad ¿no? menos 1 es igual a 1 por lo tanto el número de exógenas excluidas de la ecuación es igual al número de endógenas menos 1 1 nos dio igual a 1 ¿sí? por lo tanto la ecuación de oferta está exactamente identificada porque dieron iguales los dos números ¿no? en cambio ¿qué pasa en el caso de la demanda? ¿cuántas variables exógenas excluyó la demanda? ninguna porque fíjense que en la demanda tenía a la constante y al ingreso de los consumidores que son las dos exógenas o predeterminadas de este modelo ¿no? por lo tanto ¿no? este este número viene este número de exógenas excluidas viene de hacer el 2 que es el total de exógenas en el sistema menos también un 2 exógenas o predeterminadas de la ecuación de demanda que son las constantes y el ingreso y por eso nos queda igual a 0 que nos indica que no se excluye a ninguna variable predeterminada en la ecuación pero por otro lado el número de endógenas menos 1 es igual a 1 porque en esa función de demanda hay una endógena que eran las cantidades ¿sí? menos 1 es igual a 1 y por lo tanto 0 el número de exógenas excluidas de esa ecuación es menor a 1 el número de endógenas menos 1 de la ecuación y por eso decimos que la ecuación de demanda no está identificada ¿sí? veamos como es la condición de rango en un modelo que contiene m ecuaciones m ecuaciones m mayúscula sí ecuación no confundí con el m minúscula que era el número de endógenas de una ecuación ¿no? y m variables endógenas hay que suponer sirve para un modelo de este tipo ¿no? donde hay m ecuaciones y m endógenas una ecuación para cada endógena y ese número de endógenas es m mayúsculas ¿no? total de endógenas del sistema ¿sí? decimos que una ecuación está identificada sí y sólo sí podemos construir por lo menos un determinante diferente de cero de orden m menos uno por m menos uno ¿sí? así que ese determinante tenga m menos un fila por m menos un columnas a partir de los coeficientes de las variables endógenas y predeterminadas excluidas de esa ecuación particular pero incluidas en las otras ecuaciones del modelo entonces a ver veámoslo más en detalle la condición de rango se cumple cuando para determinada ecuación para una ecuación pues esto se analiza ecuación por ecuación ¿no es cierto? para la ecuación que estemos analizando podemos encontrar un determinante no nulo distinto de cero de orden m menos uno por m menos uno que construyamos con elementos que surjan de los coeficientes de las variables endógenas ¿sí? de esa ecuación y de las exógenas excluidas de esa ecuación es decir que no estén incluidas en otras ecuaciones del mundo veámoslo con un ejemplo y lo van a entender mucho más fácil retomemos el ejemplo de la oferta y la demanda cuya forma estructural era esta ¿se acuerdan? la cantidad demandada en función del precio y el ingreso de los consumidores y la oferta en función solo del precio ¿no? despejemos como habíamos visto hace un ratito ¿no? los términos de perturbación aleatoria de cada ecuación ¿sí? dejo del lado derecho solo a mu sub 1 y mu sub 2 y paso estos tres términos en el caso de la demanda y estos dos términos en el caso de la oferta al lado izquierdo ¿sí? acompañando a las q llegamos a esto ¿no? siguiente paso armemos una matriz en base a los coeficientes de la forma estructural ¿qué quiero decir? fíjense voy a armar una matriz que tenga tantas columnas como términos tengamos acá del lado izquierdo una columna para la constante ¿sí? o el intercepto de este modelo ¿se acuerdan? ¿sí? que aparece acá con estos unos que acompañan estos alfa sub 0 y beta sub 0 negativos una columna para la variable q la primera variable endógena del sistema una columna para la variable p la otra variable endógena del sistema y una columna para la segunda variable exógena del sistema el ingreso que aquí viene multiplicado por menos alfa sub 2 pero aquí por nadie porque no interviene el ingreso así que está como con un coeficiente igual a 0 no quiere decir que no esté el ingreso sino que está pero con un coeficiente igual a 0 ¿sí? entonces fíjense voy a armar una matriz con tantas columnas como variables exógenas y endógenas tenga el sistema respeto el orden el orden no es tan importante pero yo lo voy a respetar ¿sí? y tantas filas como ecuaciones tengamos ¿sí? y ubico en esa matriz con tantas columnas como variables endógenas y exógenas y tantas filas como ecuaciones a los coeficientes que acompañan estas variables en esta forma que me quedó anteriormente ¿sí? reemplazo entonces a por menos alfa sub 0 y menos beta sub 0 en la primera columna a 1 y 1 positivos en la segunda columna a menos alfa sub 1 y menos beta sub 1 en la tercera columna y a menos alfa sub 2 y a 0 en la última columna ¿sí? obtengo esta matriz en base a tantas columnas como exógenas el 1 y la y o predeterminadas tengan modelos y endógenas Q y P en este ejemplo ¿sí? y tantas filas tiene esa matriz como ecuaciones del sistema o como variables endógenas tiene el sistema ¿no? y lo reemplazo o formo esa matriz con los coeficientes que nos quedaron recién despejando al término de perturbación del lado izquierdo de nuestro sistema de ecuación ¿de acuerdo? una vez que hacemos eso como segundo paso vamos a eliminar los coeficientes de la fila correspondiente a la ecuación bajo consideración supongamos por ejemplo que estamos tratando de identificar la ecuación de oferta entonces vamos a eliminar los elementos de esta matriz que corresponden al segundo renglón porque el segundo renglón venía a representar la ecuación de la oferta ¿no? fíjense que acá empezamos el primer renglón es la ecuación de demanda y el segundo renglón es la ecuación de oferta y eso mantuvimos acá ¿no? cuando despejamos a los mu y encontramos estos coeficientes que acompañan a las variables exógenas y endógenas y llamamos la matriz ¿no? si estamos tratando de identificar la ecuación de oferta esta segunda fila de coeficientes es la que corresponde a la oferta eliminémosla tachémosla tachemos esta segunda fila y nos quedamos con la primera fila nada más tercer paso eliminemos también las columnas que corresponden a los coeficientes de la fila eliminada que eran diferentes de cero me fijo vuelvo atrás miro cuál era antes de tacharla entonces a la segunda fila y me fijo cuáles son distintos de cero fíjense que distintos de cero son este este y este el primero el segundo y el tercero en cambio el cuarto tiene un cero entonces voy a eliminar no solamente esta fila sino estas tres primeras columnas todas las columnas que de acuerdo a la segunda fila no eran cero ¿qué me quedó? fíjense si elimino esta segunda fila y todas las primeras tres columnas nos quedó solo este menos alfa su 2 de esta matriz solo el menos alfa su 2 solo el menos alfa su 2 que era un coeficiente asociado al abre el ingreso ¿sí? en nuestro ejemplo cuarto paso ver qué nos queda nos ha quedado en esta matriz original de la que habíamos partido aquí que tenía 2 por 4 2 filas porque había 2 endógenas y 4 columnas porque había 4 variables 4 columnas que eran los coeficientes que acompañaban a los variables exógenas ¿sí? de todo eso nos quedó solo un elemento una matriz de orden 1 por 1 esa de 2 por 4 nos quedamos al final con una de 1 por 1 siguiendo este procedimiento ¿en dónde es que nos quedó? fíjense lo que tenemos aquí es el coeficiente alfa su 2 de la única variable que en la ecuación de oferta ha sido excluida del sistema ¿sí? que era quién el ingreso ¿no es cierto? fíjense que alfa sub 2 era el coeficiente que acompañaba el ingreso ¿sí? en la función de demanda pero el ingreso es la variable excluida de la oferta ¿no? entonces nos ha quedado el coeficiente que sirve para medir en el sistema el efecto del ingreso ¿no? y el ingreso es la variable que ha sido excluida de esta ecuación ¿no? en definitiva entonces les decía nos ha quedado en la matriz que en este caso ha sido de 1 por 1 no necesariamente va a quedar algo de 1 por 1 ¿no? aquí nos quedó de 1 por 1 con los coeficientes de la variable excluidas en la ecuación bajo consideración en este ejemplo sólo el ingreso de los consumidores ¿sí? y fíjense que es una matriz de orden 1 por 1 que coincide ¿con quién acá? con m-1 por m-1 no necesariamente va a ser eso así ¿eh? no necesariamente aquí sí nos quedó esto igual ¿no? porque m era igual a 2 menos 1 es igual a 1 entonces m-1 por m-1 lo que veíamos recién acá que había que buscar en este ejemplo que estamos viendo ahora es una matriz de 1 por 1 entonces a nosotros nos ha quedado una matriz de 1 por 1 ¿sí? con este elemento menos alfa sub con estos elementos formamos todas las matrices posibles de orden m-1 en este ejemplo sólo una y de orden 1 pero no necesariamente va a pasarnos siempre esto ¿no? y luego obtenemos los determinantes correspondientes en este ejemplo va a ser un solo determinante el determinante de menos alfa sub 2 y punto ¿sí? que es de orden 1 ¿no es cierto? pero no siempre va a ser así en el caso que tengamos si es posible encontrar al menos un determinante de orden m-1 por m-1 diferente de 0 vamos a decir que esa ecuación está identificada con la condición de rango no podemos saber si exacta o sobre identifica por eso nos limitamos a decir que está solo identificada ¿sí? siendo el rango de esa matriz exactamente se puede verificar que el rango va a ser igual a m-1 ¿sí? en nuestro ejemplo igual a 1 ¿sí? en cambio si todos los posibles determinantes que pudiéramos armar con esta matriz de orden m-1 por m-1 ¿sí? ¿sí? son iguales a 0 si todos los determinantes que podemos armar a partir de esa matriz son iguales a 0 ¿no? el rango de la matriz de esas matrices vamos a ver que son menores a m-1 y la ecuación bajo consideración no está identificada ¿sí? en nuestro ejemplo fíjense que solamente tenemos una posible matriz y por lo tanto un solo posible determinante ¿no? de orden 1 por 1 como nos pedían ¿sí? y ese determinante si alfa sub 2 es distinto de 0 obviamente va a ser distinto de 0 ¿no? alfa sub 2 es un parámetro de la forma estructural del modelo es esperable que sea distinto de 0 según la teoría ¿no? y por lo tanto vamos a tenemos se cumple que es posible encontrar al menos 1 aquí encontramos uno solo ¿sí? eso ya es suficiente ¿no? distinto de 0 y por eso podemos decir que la ecuación de la oferta está identificada ¿de acuerdo? ¿sí? identificada vamos ¿qué pasa con la demanda? si partimos otra vez de la matriz inicial de los coeficientes de la forma estructural pero eliminamos la primera fila porque estamos interesados en la ecuación de la demanda ¿sí? y eliminamos luego todas las columnas cuyos coeficientes de la primera fila son distintos de 0 todos dice que no hay ningún elemento en esta primera fila que sea igual a 0 como si nos pasaba al revés que teníamos este 0 ¿no? por lo tanto no me queda ningún elemento si elimino la primera fila y todas las columnas tales que en la primera fila hubiera un coeficiente no nulo no me queda nada ¿sí? como los coeficientes de la fila eliminados eran todos distintos de 0 eliminamos todas las columnas y no queda matriz ni determinante alguno posible de orden 1 ¿se acuerdan? este orden de donde venía de m-1 acá m mayúscula era 2 que era el número de 2 gen del sistema menos 1 es igual a 1 aquí no nos quedó ninguna de orden 1 y como no es posible entonces hallar un determinante de orden 1 distinto de 0 ojo que no haya no quiere decir que sea igual a 0 ¿no? si hay tenemos que ver si eso no es igual a 0 si existe ese determinante por lo menos uno ¿no? ahora si no existe ese determinante listo ya está la ecuación de demanda no está identifica ¿está claro? la ecuación no está identifica veamos otro ejemplo vamos a ver un ejemplo que está tomado de Gujar este es un ejemplo más genérico ¿sí? en donde tenemos 4 variables endógenas para cada una de ellas 4 ecuaciones ¿sí? en función de constantes cada ecuación fíjense tiene una constante o intercepto inicial ¿no? más algunas variables que son endógenas del sistema o sea que dependen de las propias endógenas pero también de exógenas del sistema fíjense intervienen hasta las este las tres primeras endógenas fíjense que aparece y sub 1 y sub 2 y sub 3 no aparece y sub 4 y aparecen tres exógenas que son x sub 1 x sub 2 y x sub 3 ¿bien? si seguimos los pasos que hemos visto anteriormente pero ahora aplicado sobre este modelo es decir despejamos el vector de términos aleatorios ¿no? piensen pasamos todos los términos que tengan las y y las x del lado derecho para el lado izquierdo acompañando a las y a los términos que contenían a las y también del lado izquierdo llegamos a este sistema de cuatro ecuaciones si ahora con este sistema armamos la matriz de coeficientes fíjense aquí tenemos los coeficientes de la primera columna en la segunda columna va a haber un 1 un 0 un menos beta 3 1 y un menos beta 4 1 en la tercera columna vamos a tener un menos beta 1 2 un 1 un 0 y un menos beta 4 sub 2 bueno y así sucesivamente fíjense que lo acomode en orden para que tengamos una columna para el intercepto una columna para los coeficientes de y a 1 otra columna para los coeficientes de y a 2 otra para los de y a 3 una para los de y a 4 que fíjense van a ser todos ceros excepto el último que va a ser un 1 porque solo aparece en la última ecuación este y a 4 una columna de coeficientes que acompañan al x sub 1 que va a tener un 0 al final porque fíjense que en la última ecuación no apareció el x sub 1 una columna para los de x2 que tiene dos ceros en la primera ecuación y en la última porque ahí no aparece x2 y una para x3 que son todos ceros sub coeficientes menos el último porque solo intervienen en esas últimas y de ahí obtengo los coeficientes fíjense me quedo solo con esos coeficientes los nombres de las columnas no hace falta ponerlos yo suelo ponerlos para no olvidarme y seguir un mismo orden y armar bien la matriz sin algún error pero no es necesario poner este encabezado digamos ¿no es cierto? lo importante es armar la matriz de coeficientes estructurales del sistema una vez que los tengo empiezo a proceder eliminando filas y columnas ¿sí? supongamos que eliminamos los coeficientes de la fila que corresponde a la ecuación en este ejemplo la segunda ecuación ¿sí? si eliminamos la segunda ecuación tacho toda esta fila ¿sí? nos quedamos con tres filas que son estas sin la anterior pero además vamos a tener que eliminar todas las columnas que correspondían a los coeficientes de esa fila que eran diferentes de cero yo vuelvo atrás fíjense en esta segunda fila ¿cuáles eran diferentes de cero? todos menos el segundo y el quinto ¿no es cierto? ah perdón y el último también ¿no? hay tres columnas que tienen tres elementos que tienen cero ¿no? el resto son no nulos entonces si yo elimino a todos los otros a los que no son cero elimino a esta columna la primera elimino a la tercera elimino a la cuarta aquí no porque interviene un cero elimino a la sexta y elimino a la séptima ¿sí? me quedo finalmente entonces con esta matriz ¿sí? de tres por tres en este ejemplo ¿no? a pesar de que teníamos cuatro ecuaciones fíjese cuatro endógenos ¿no es cierto? ¿sí? nos quedó de tres por tres los elementos que nos quedaron entonces en esta matriz corresponden a los coeficientes de las variables incluidas en el sistema pero no en la segunda ecuación que es la que estoy analizando en este con estos elementos vemos qué matrices podemos formar de orden cuidado acá m menos uno que justamente es igual a tres ¿por qué? porque m mayúscula era cuatro había cuatro endógenas menos uno igual a tres y luego obtengamos los determinantes correspondientes ¿no? en este caso ¿sí? este paso consiste simplemente en calcular el determinante de la única matriz que podemos armar de orden tres ¿no es cierto? porque si nos quedó sólo una matriz de orden tres no hay otro determinante posible otra matriz posible que esa de orden tres si nos hubiera quedado una matriz más grande por ejemplo de cuatro por cuatro podemos armar varias matrices de tres por tres ¿no? una por ejemplo con la matriz de orden tres por tres superior otra con la matriz de orden inferior mezclar usar las diagonales secundarias ¿no? e incluso mezclar coeficientes ¿no es cierto? ¿sí? no necesariamente respetar el orden que está dentro de esa matriz de cuatro por cuatro quiero decir ¿no? cuidado entonces si nos hubiera quedado una matriz más grande de orden superior podríamos haber armado más de una matriz de orden tres por tres ¿no? pero si nos quedó una de tres por tres hay una sola posible matriz de orden tres si le calculamos el determinante ¿sí? fíjense que en el determinante ¿no? cuando queremos calcular este determinante de orden tres ¿cómo se calcula el determinante de orden tres? hay que empezar por multiplicar los elementos de la de una principal y queda uno por cero por menos gamma sub cuatro tres es igual a cero ¿no? ahí nos queda un c más cero por cero por este coeficiente queda un cero más menos b tres uno por uno por cero es igual a cero ¿sí? menos el producto de la de una secundaria cero por cero por lo que sea da igual a cero menos cero por esto por esto que está aquí también da cero y menos cero por uno por uno también da cero son todos ceros fíjense que este determinante es igual a c y por lo tanto esta segunda ecuación del sistema no está identificada ¿de acuerdo? ¿sí? bueno les dejo como como tarea a ustedes tratar de ver si están en este ejemplo identificadas o no las otras ecuaciones del sistema ¿sí? la primera la tercera y la cuarta ¿sí? ya tienen como base un ejemplo para como modelo digamos la segunda ecuación no está identificada no pudimos encontrar un determinante distinto de ese bueno y hasta acá llegamos ya se ha hecho bastante largo el video ¿no? en la próxima clase vamos a ver cuáles son entonces los métodos alternativos que hay al de mínimos cuadrados o indirectos que nos van a salvar el problema cuando no podamos aplicar mínimos cuadrados o indirectos o cuando incluso pudiendo aprobar probar pudiendo este aplicarlo sobre determinada ecuación o sobre las ecuaciones no podemos no nos conformamos con eso porque no podemos obtener los errores están de los coeficientes de la forma estructural del sistema ¿sí? vamos a ver métodos alternativos para ecuaciones simultáneas nos vemos en un próximo video hasta pronto